Es Es tan fácil para ti decir adiós Nunca mencionar un perdón No siento, me equivoqué La rutina en un juego se convirtió Y el orgullo es el ganado Te pierdo, amo Hoy otra vez Se terminó De la manera más sencilla se acabó Te di de besos y caricias un millón Y te bastó Se terminó Para perder Hay mil razones, mil motivos, sabes bien Tanto te quise yo que tanto me esforcé Tal vez pagué No lo hice bien No lo hice bien No lo hice bien Tantas formas de arreglar la situación Nunca mencionar un perdón No hubo ganas, qué sé yo Los recuerdos grabados para el adiós De esos días de ti y yo De la pasión De nuestro amor Se terminó Se terminó Se terminó De la manera más sencilla se acabó De la manera más sencilla se acabó Te di de besos y caricias un millón Y te bastó Y te bastó Se terminó Se terminó Gracias por verę ¡Suscríbete! Amén.